¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora decimos, ah, ¿qué está? Ya tú sabes. Pues tiene un pecado y tú estás. Los fanáticos de la chivirica no caben de la dicha tras las palabras de Anuel en un reciente en vivo, en donde reveló que Yailin por fin tendría en su vientre un hijo suyo después de casi siete meses de relación. Una noticia que se habría regado rápidamente llegando a oídos de la colombiana, tomando una decisión que tiene preocupados a sus millones de fanáticos. Evidentemente la dominicana y el boricua están llevando su relación a toda marcha. Todos fueron testigos de cómo al poco tiempo de empezar su relación, se hizo viral un fragmento de un live de Yailin en donde le confesaba a su amiga que quería que su primer hijo con Anuel fuera una nena. ¿Varón, mami? Ay, yo quiero una hembra. Ojalá y yo te la mande así mismo como tú la quieres. ¡Una gori, Domi! Desde ese momento iniciaron los rumores de que Yailin estaría en embarazo, rumores que parecían confirmarse con varios detalles que mostraba la chivirica a través de las redes sociales. Como cuando publicó varias fotografías notablemente editadas para reducir el tamaño de su cintura, cuando apareció en otra de ellas con una cicatriz en el brazo, algo que para muchos significó que se había retirado algún tipo de pila anticonceptiva, y cuando en varias ocasiones dejó ver que Anuel estaba muy cariñoso con la zona de su vientre. Sin embargo, cuando los rumores de embarazo tomaron más fuerza, apareció Yailin en un en vivo desmintiendo que lo estuviera, a pesar que desde hace mucho lo estaban intentando. Se está comentando que del niño, de niña, no. Emma conmigo desde que nos conocí, me la quería, me la quería una niña conmigo. Eso, eso, eso no es algo de otro mundo. Así que déjense de eso, el día que uno quiera tener uno, uno no lo va a tener. Aunque desde que nos conocimos, en verdad estamos intentando, lo ha salido. Dios es que sabe aquí. Pero ahora, los seguidores de la pareja más viral se han vuelto a ilusionar tras las palabras del autor de Leyenda, en un video en vivo en donde su padrino de boda les pregunta cuándo tendrán su hijo, y Anuel responde que ya mismo, pues incluso a Yailin no le había bajado la regla. ¿Qué es lo que pasó? Viste, él sabe quién es el padrino más duro que él puede tener. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el de ustedes? Ya permito, ahora mismo no le ha bajado la regla, estamos viendo a ver si eso es, a ver qué es lo que está pasando, porque a ver si no bajas que está, ya tú sabes. Por otro lado, usuarios en las redes recuerdan las veces que Karol confesó a través de entrevistas, que uno de sus sueños más grandes es el de ser mamá cuando estaba con el puertorriqueño. Es por esto que tras tres semanas de no aparecer en las redes, muchos están empezando a especular que la bebecita estaría triste, porque su ex y Yailin serán muy pronto padres. Tengo muchas metas y muy rápidas, porque mi sueño más grande es ser mamá y de muchos hijos, así que necesito que todos los sueños que tengo laborales se me cumplan lo más pronto posible. Aunque también hay quienes piensan que la bichota se encuentra concentrada en la producción de su nuevo álbum, pues tiempo antes de desaparecer, la colombiana publicó una serie de fotografías en donde resalta una etiqueta con el símbolo KG4, que sería el nombre de su nuevo álbum. No obstante, en las últimas horas la colombiana apareció por fin en el Festival de Música Electrónica Tomorrowland como invitada de DJ Tiesto. Vistiendo de negro y con la bandera de Colombia en sus hombros, cantó su más reciente éxito Provenza pero remixada al estilo del DJ holandés. Eso era todo lo que les quería contar. Ahora después de ver esto, dime tú qué opinas. ¿Crees que Jailin está embarazada? ¿Por qué crees que la bichota había desaparecido de las redes? Nos vemos en el próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré de temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentirazo. Bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso era una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Mamá, mire! ¡No, Dios mío! ¡No, eso no es normal!